hoy hemos empezado con nuestro reto un trade por día donde cada día te damos una señal totalmente gratuita que tú puedes aplicar y puedes participar en este reto para mostrarte en 30 días que realmente el trading no es tan difícil como uno piensa claro si tienes una buena comunidad o tienes buenos traders que te dan las señales y te dan las entradas y te dan los take profits mucho más fácil todavía pero mira tú mismo aquí nosotros hoy en nuestro grupo entregan por cierto si no eres parte de nuestro grupo ya haya 17 mil 577 personas aquí hemos mostrado nuestra señal estás viendo aquí a las 18 15 en dubai aquí ya son las 23 horas y estás viendo que la entrada estaba la primera entrada en 18 5 9 18 31 17 5 8 5 el target 1 a 17 18 7 7 7 y de aquí 18 3 1 a ver si habíamos quedado hasta aquí no 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 pero mira aquí está la entrada y aquí hemos llegado al take profit 1 y estás viendo esos son aquí 0.37 por ciento siempre usamos aquí un apalancamiento de 10 normalmente que dice aquí si 10 entonces eso más o menos 10 por ciento es decir que tú lo existe el trade con 10 dólares ganaste un dólar existe con 100 dólares ganaste 10 dólares o con mil dólares ganaste 100 dólares ya ahora este 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 stop loss obviamente hay que sacarlo y hay que meterlo aquí en profit de la manera que si el precio ahora baja te quedas con los 10 por ciento de ganancia y un pequeño porcentaje cuando te saca aquí entonces esto lo vamos a hacer ahora todos los días todos los días tú vas a tener aquí un mínimo tal vez más una señal yo quiero mostrarte que 30 días cada día aplicando una señal no es tan difícil y puedes tú hacerlo sin problema alguno disculpa que aquí tengo un poco ahora mala iluminación estoy en el hotel y voy a viajar a dónde te lo voy a decir mañana pero por lo pronto quédate pendiente al al grupo en telegram porque ahí vamos a aplicarlo y obviamente siempre le damos las señales para para bybit en bybit tú puedes abrir un show short abrir un long x 10 20 50 hasta 100 puedes obtener un bono por registro verificación y depósito y entonces aprovecha tenés aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace de telegram de bybit para aprovechar al máximo una señal por día nos vemos hasta luego chao